Cuando finalizó la guerra, Miguel Hernández, intentando llegar a América, fue interceptado en la frontera portuguesa por la policía de Salazar, quien le puso bajo las autoridades españolas. En un principio fue condenado a muerte, pero se le conmutó la pena por 30 años de prisión. Deambuló por varias prisiones españolas hasta que le encontró la muerte en la ciudad de Alicante, en 1942. Su poemario ha sido fuente de inspiración para sucesivas generaciones de artistas. Llegó con tres heridas, son unos versos que han incluido en su repertorio desde Miguel Serrat a Joan Baez.